Fue semana de dos partidos, esta de un partido, pero casi sin más, no sé si eso nos toca mucho, porque solo ha habido tres sesiones, creo, ¿no? Sí, no, bueno, es una semana corta, pero bueno, venimos de jueves, domingo, viernes y tenemos que, hemos tratado de recuperarnos bien y de incidir en lo importante para llegar bien al partido, que no ha habido casi tiempo, no es una semana normal, jugar de viernes no es lo normal, pero bueno, pensamos que estamos preparados para el partido. Una de las frases más repetidas de esos jugadores cuando terminó el partido la semana pasada era hacer bueno el punto ganando mañana en el Molinón. Bueno, sin duda, es que al final yo creo que si hay algo importante para nosotros en este momento es ganar, creo que estamos en un momento, en una dinámica en la que todo cambia si consigues ganar y bueno, lógicamente cuando consigues puntuar fuera, si luego consigues ganar en casa, pues te hace una buena media y esto es un poco lo que tenemos que tratar de llevar al partido de mañana. Que nosotros estamos centrados en conseguir el resultado y ganar mañana para nosotros, pues significaría un paso muy positivo. ¿Están casi todos bien para el partido? Sí, están todos bien, salvo Blackman que no acaba de estar bien todavía, pues el resto están todos bien y bueno, y disponibles para poder competir. ¿Te preocupa especialmente el de Blackman? Bueno, es una situación que no esperamos porque vino con la lesión, luego después empezó a entrar y luego ha vuelto a tener otra lesión, con lo cual no permite tener continuidad y eso nos limita un poco también en ataque. Pero esa es la realidad que tenemos y hay que asumirla con lo que no podemos hacer otra cosa, lo que hay que intentar es que se recupere lo antes posible y pueda estar bien cuanto antes. Bueno, estamos ahí en esos plazos, no sé si para la semana que viene o para la siguiente, no lo sé. Él se encuentra mejor de cómo empezó las molestias y bueno, lógicamente, pues esperamos que su progresión sea positiva. Bueno, pero también tenemos a Pablo, también Carmona puede jugar ahí, o sea, bueno, estamos jugando en este momento con Jurjevic y un media punta. En este caso Carmona o Pablo que jugó el jueves o Lot que también ha jugado en esa posición. Bueno, tenemos ahora dos jugadores en esa posición específica de nueve y en esa competencia pues tenemos que tratar de conseguir algo que es importante para nosotros y en lo que estamos muy ocupados en este momento es en conseguir la finalización. Yo creo que cuando generas ocasiones, cuando tienes posibilidades de marcar, ellos son los que tienen que finalizar el trabajo del equipo y bueno, tenemos que confiar en que lo consigan ni en que lo hagan, ¿no? Y tratar de insistir en eso. No está el otro delantero, entonces tenemos que tratar de sacar el máximo rendimiento a Juka y a Neftalí. ¿Crees que los últimos resultados ayudarán a Carmona o a Molina? Bueno, yo creo que al final estamos en un camino, el camino tiene sus dificultades, creo que pasar la Copa era importante para seguir teniendo posibilidad de que jugadores que habitualmente no están entrando pues tengan sus minutos y su protagonismo y sobre todo a nosotros nos da una buena información para tratar de seguir consiguiendo el máximo rendimiento y luego, bueno, pues el partido de Cádiz fue un partido en el que, no sé, creo que dimos una mejor versión, el equipo tuvo sus posibilidades, tuvimos momentos en los que estuvimos bien, otros momentos en los que nos tocó sufrir como en cualquier partido de segunda división porque nadie domina los 90 minutos y la dificultad de jugar en ese campo contra ese equipo pues es muy alta, entonces, bueno, eso me hace ser positivo en cuanto a que podemos cambiar la dinámica y mañana tenemos una gran oportunidad, una buena situación, jugamos en casa, creo que hasta ahora el Molinón su comportamiento ha sido espectacular, la gente, los esportinguistas saben que necesitamos su apoyo para el partido de mañana, saben que son muy importantes para que el equipo juegue bien, juegue tranquilo, juegue con confianza, juegue con serenidad y bueno, tenemos que pensar que mañana vamos a encontrar la mejor versión del Molinón, que yo desde que estoy aquí no he tenido otra diferente, entonces, esto es lo que yo tengo en la cabeza y lo que espero, siempre espero lo mejor del Molinón, para nosotros jugar al Molinón es un privilegio en todos los sentidos y bueno, si fuera diferente o fuera al contrario, pues tendremos que asumirlo, tendremos que admitirlo y sobre todo competir en el partido con personalidad y con carácter y superar las dificultades que nos encontremos. En esa búsqueda de la tranquilidad y de mejorar la puntería en el ataque, ¿puede ser bueno que Djurjevic tenga un descanso por toda la ansiedad o presión que pueda tener al no haber estrenado todavía en su casillera? Bueno, yo creo que ha gozado de confianza, goza de confianza para que pueda conseguir el gol, el otro día hace un gol, pero se lo anulan por un gol legal, que es que lo anulan por fuera de juego y bueno, hay que pensar que en ese camino, pues encontrar el gol, hay que seguir confiando en la gente que tenemos arriba, mandarle siempre un mensaje positivo, esperanzador y confianza en sus posibilidades y que al final con el trabajo, con el esfuerzo y con el insistir y con el querer buscar el gol, pues podamos encontrar algo que es importante en el fútbol, que al final es dominar el área rival, ¿no? Hasta ahora el equipo en general creo que hemos sido capaces de dominar nuestro área, pero nos está faltando dominar el área rival, que en el fútbol es fundamental, ¿no? O sea, que cuando llegues tengas la posibilidad de hacer gol, que tengas la posibilidad de generar peligro y que eso también te haga ponerte por delante el marcador, que eso es algo, una suma positiva que te hace crecer como equipo y que te hace, bueno, pues también poder manejar los partidos de otra manera, ¿no? Que cuando entras en situaciones de 0-0 o te pones en contra del marcador. Uno de los jugadores que está jugando en este último tramo de competición es Traver, no sé si tiene opciones para jugar el mañana. No, bueno, está trabajando bien como el resto y está en la dinámica esa en que en cualquier momento puede entrar, ya lo hizo en el partido de Reus y el otro día en Cádiz, 10 minutos, bueno, pues al final tiene que tratar de aprovechar sus momentos, sus minutos y tratar de aportar al equipo y seguir trabajando. Últimamente estamos viendo un once bastante definido, bastante claro, salvo algún cambio puntual, pero concretamente hay un par de puestos que van bailando últimamente, que es la banda izquierda y la media punta. Es la zona que te genera más dudas del campo y sobre todo el asunto de la banda izquierda, en donde era bien específico que te pueda dar. No, bueno, ya te digo que nos adaptamos a la situación que tenemos y tratamos de buscar rendimiento. Los cambios vienen motivados porque, por ejemplo, Lot estuvo en la selección y metimos en esa posición a Traver, alguna vez ha jugado en la posición de once también Carmona y bueno, tratar de encontrar que en la continuidad de apostar por un equipo, pues el equipo crezca, la gente tenga confianza y sobre todo encontrar la mejor versión de todos. Creo que en eso estamos insistiendo y bueno, pues tendremos que seguir haciéndolo, ¿no? Porque al final todo pasa por conseguir resultados, estamos aquí para conseguir resultados y tenemos que hacerlo y la mejor manera de hacerlo es mañana contra el Córdoba. Sí, bueno, yo creo que es lógico en cierta manera que él esté un poco ansioso, ¿no? Porque, bueno, lleva varios partidos y no ha conseguido hacer gol, pero bueno, nosotros tenemos que tratar siempre de mandar un mensaje de confianza que a través del trabajo, que a través de su compromiso y de su capacidad, pues va a llegar el gol. Este es el mensaje, nosotros insistir, motivarlo y sobre todo inspirarlo para que pueda encontrar eso que seguramente le va a liberar y vamos a encontrar un jugador diferente. ¿Tú crees que con más de dos meses de competición, la montación de los jugadores que venían del mercado extranjero, ya la empiezas a notar en el día a día? A todo el nivel de competir, en el nivel de idioma. Bueno, a ver, hay muchas cosas que sí, que hemos avanzado. Ellos ya entienden cosas, hay otras que no, pero forma parte de este proceso. Entonces yo creo que ellos están haciendo un buen esfuerzo por conseguir entender las cosas y luego no tengo ninguna duda de su compromiso y de sus ganas de trabajar para el equipo. Entonces, bueno, a ver si en ese camino conseguimos que ellos se vayan sintiendo mejor, más partícipes y sobre todo que vayan entendiendo las cosas. Pero creo que, bueno, pues nadie aprende a hablar español en dos o tres meses y el proceso de adaptación a la liga, a lo que es esta competición, pues no es fácil porque hay mucha exigencia, porque hay mucha dificultad en cada partido y, bueno, pues ellos creo que se van dando cuenta de que esto es una liga muy competitiva. Bueno, dependientemente de quién esté en el campo, puede lanzar carbona, puede lanzar lot, podemos variar en cuanto al lanzador, ¿no? Es evidente que las acciones de balón parado siempre parten de un buen golpeo y luego de que los movimientos sean buenos para poder finalizar la acción. Bueno, pues es otra de las cosas que tenemos que tratar de insistir en mejorar y que lo estamos haciendo. Creo que cuando tú tienes seis, siete, ocho córners, el último partido creo que en casa con el Reus, diez, doce, pues tienes que tratar de sacar rendimiento y aprovechar ese tipo de situaciones y más si tienes un buen lanzador. Y esto es en lo que estamos insistiendo y tratar de confiar en que es una faceta del juego que tenemos también que aprovechar. ¿Y en ese sentido te has planteado entrenar alguna vez en el Molinón para, no sé, medir mejor? Sí, bueno, la verdad que el tema del Molinón no estamos yendo porque el campo no arrancó bien de inicio en cuanto a su estado del césped, entonces, bueno, pues tenemos que irnos adaptando, ¿no? Cuando el campo ya se coja bien y esté bien, trabajaremos más allí, pero, bueno, al final los campos son los mismos, las distancias son las mismas, lo único que cambia es el escenario. Entonces, es muy importante que el golpeo sea bueno en el balón parado y a partir de ahí, pues hacer buenos movimientos para que podamos encontrar el remate y sobre todo insistir, no es fácil hacer gol de balón parado, pero sí que es verdad que es una cosa que te abre partidos, que te da posibilidad de ganar y en la que, lógicamente, tenemos que mejorar. Bueno, perdón, pero esa difícil adaptación en ciertas cosas de tantos jugadores llegados del mercado de fuera, ¿puede ser también un peaje a la hora de tratar de tener un rendimiento inmediato? Bueno, pensamos que cuando se configura la plantilla es para tratar de encontrar rendimiento inmediato. El equipo, yo creo que en muchas cosas está bien, no creo que estemos tan cerca de, tan lejos de ganar, estamos trabajando para conseguirlo y, bueno, ahora nos falta ese punto de, digamos, de encontrar la portería, de encontrar el gol y que seguramente que eso nos va a potenciar a todos. Creo que todo pasa por ganar cuando tienes esta dinámica y al final no lo hemos hecho en los últimos tres partidos, desde Las Palmas no hemos ganado, pues nuestra intención pasa por pensar que ganar es el que cambia todo y lo importante es cómo hacerlo, cómo trabajar para llegar al resultado, que es lo que buscamos. ¿Cuál es el cambio en la alineación respecto a la última? Bueno, vamos a tratar de buscar los mejores jugadores para el partido y, sobre todo, pues eso, como te digo, buscando que el equipo compita, que el equipo esté junto, que sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival peligroso como es el Córdoba, es un equipo que está bajo la clasificación, eso te obliga a tener que tratar de controlar siempre el partido con cabeza, no podemos entrar en el descontrol, sabemos que tenemos 90 minutos para poder sumar los tres puntos y creo que tenemos que hacerlo con tranquilidad, con confianza y con determinación en nuestras convicciones. ¿Quería preguntar por Pablo Pérez? El otro día participó la media punta, jugando de media punta, esto es una información que dice, yo veo cómo lo jugando en esa posición, ¿está empezando a convencer Pablo Pérez más en la media punta que en la banda? Bueno, es una opción más. El año pasado a Pablo a veces lo utilizábamos ahí porque no teníamos otras alternativas y, bueno, en este caso, pues al tener más variedad en cuanto a las posibilidades que tenemos por fuera, pues también puede jugar en la posición de 10, él siempre ha jugado ahí y, bueno, creo que su trabajo en el partido de Majadonda fue bueno y al final su rendimiento es el que le hace volver a estar en las convocatorias y la posibilidad de tener minutos. Aquí tratamos de que el rendimiento que vamos viendo en los partidos nos lleve a configurar la convocatoria y, sobre todo, las posibilidades o las opciones que tenemos en los partidos. Un momento que habéis tenido en la charla, no quería, no quiso dar muchos detalles, pero no sé si nos puedes, tú, bueno, decir algo de esa charla y si él te pidió, bueno, pues ese movimiento, ¿no?, que pudiera jugar más de media punta que la banda. No, hablamos un poco de su situación, de dónde venía, de la situación de la pretemporada, de qué es lo que yo quiero de él, de qué es para mí lo importante para que él pueda estar dentro de las posibilidades que yo pueda elegir en cada partido y, bueno, pues él entendió que tenía que trabajar más, que tenía que seguir adelante, que tenía que ir confiando en sus posibilidades y, bueno, pues ahora, a través de ese trabajo, ha conseguido estar en las convocatorias, volver a jugar y, bueno, pues para mí es un jugador que nos pueda aportar cosas. Bueno, es un equipo que, como te decía, no está bien en la clasificación, con lo cual necesita ganar, igual que nosotros, entonces, bueno, eso siempre hace que los rivales sean peligrosos, ¿no?, porque pueden ponerte en dificultad y así lo esperamos, o sea, esperamos un Córdoba que nos lo va a poner difícil, que tenemos que tratar de nosotros estar muy bien para poder ganar el partido y, bueno, más allá del Córdoba, que seguramente será un buen rival, centrarnos en nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que somos capaces de hacer y en lo que podemos conseguir si conseguimos sumar los tres puntos, ¿no?, que es volver a ganar, volver a ganar, además, si podemos hacerlo en casa, pues mucho mejor, porque es muy importante también para nuestros aficionados que vean ganar a su equipo y esto es la mentalidad y la idea que tenemos. Bueno, bien, el vínculo, digamos, la forma de que analiza el mensaje de un entrenador hacia la afición, pues son las ruedas de prensa, pre-partido y post-partido, mayoritariamente, y siempre habrá que medir, imagino, el mensaje hasta donde se dice y qué es lo que se quiere decir, te quería preguntar por si esta temporada has tenido que morderte en muchas ocasiones la lengua del análisis de los partidos o determinadas situaciones, digamos, para, bueno, educorar a lo mejor algunos aspectos negativos del equipo, porque siempre habrá que buscar el equilibrio, ¿no? No, bueno, yo creo que sí, tienes que buscar siempre equilibrio, pero no solamente en el fútbol, también en la vida en general, es que siempre, nunca hemos dicho aquí que el Sporting fuera favorito, ni que fuéramos a quedar campeones con 20 puntos de ventaja sobre el resto, sabemos la dificultad de la categoría, sabemos las dificultades que tiene esta segunda división, sabemos también la exigencia que tenemos de lo que es el Sporting, lo que es este club, yo siento que al final esta presión, esta exigencia, al final a mí por lo menos me hace sacar lo mejor de mí, me hace sacar mi carácter, mi competitividad y eso es lo que tenemos que valorar en positivo, o sea, estar en este club es una gran fortuna en cuanto a poder trabajar, en cuanto a tener una gran posibilidad de llevar adelante este proyecto y yo lo vivo así, lógicamente no vivo una realidad diferente a lo que es el día a día y sé que al final la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo, ver que su equipo compite bien, que su equipo es un equipo ambicioso y que sube puestos en la clasificación, eso es una cosa que es muy evidente, entonces tenemos que centrarnos en lo que realmente es importante que es ganar.